Intercambiar Bitcoins, considerando que las comisiones dentro de la blockchain principal de Bitcoin están más caras que nunca, es importante considerar otras opciones. Y el equipo de Aqua ha trabajado en una billetera en la cual te permite intercambiar Bitcoins de una forma mucho más barata utilizando una blockchain de capa 2 o una red de capa 2. En este caso, utilizando Line Network y Liquid. En este video vas a aprender cómo utilizar la aplicación de Aqua, tanto en iOS como en Android, y cómo hacer para poder enviar y recibir Bitcoins e incluso cambiarlos a USDT utilizando estas aplicaciones móviles. ¡Comencemos de una vez! Mi nombre es Joaquín Moreno y si quieres aprender más tips y herramientas de Bitcoin, te invito a suscribirte al canal. Y si en este video aprendes algo nuevo, déjame un like acá abajo para hacérmelo saber. Para instalar la aplicación de Aqua dentro de iOS, lo que tenemos que hacer es ir a la App Store. Buscar Aqua Wallet. Entonces aquí nos aparece, en este caso es la primera opción que aparece aquí, de Aqua Wallet. Obtener. Y ahí descargamos la aplicación. Una vez que está descargada, haces clic en Abrir. Y listo. Acá ya tenemos la aplicación de Aqua instalada. En este caso lo que voy a hacer es crear una nueva wallet. Y acá nos dice que tenemos que aceptar los términos y condiciones. Entonces selecciono primero aquí. La verdad es que estaría bueno que esto esté acá arriba primero. Así, en el flujo, podemos seleccionar primero los términos y condiciones. Y luego tenemos la opción de crear una nueva wallet. O recuperar una wallet a partir de la Seed Phrase. En el caso que quieras recuperar una billetera a partir de la frase Recuperación, seleccionas aquí. Y le das Start. Aquí. En este caso no lo voy a hacer así, sino que voy a crear una nueva wallet. Luego de unos segundos, aquí tenemos la wallet creada. En este caso, en la parte de arriba nos aparece el precio. Luego nos aparece la cuenta de ahorro, saving accounts. Y las cuentas para gastar. En este caso, en la parte de saving tenemos la de BTC, que es la de transacciones on-chain. Y luego aquí tenemos dos opciones. La primera es de Layer 2 Bitcoin, que es la capa 2 de Bitcoin. En este caso sobre la red de Liquid y de Lightning Network. Y también tenemos la opción de Tether USDT, también que está dentro de la red de Liquid. Vamos a dejarlo aquí. Y ahora vamos a pasar a Android. Te voy a mostrar cómo hacer la instalación en Android. Pero antes de avanzar, te quiero invitar a un letter gratuito de BTC en Español. Donde te comparto tips, herramientas, descuentos y novedades del ecosistema de Bitcoin. Entra a btcnespanol.com y suscríbete fácilmente con tu email. Ahora sí, continuemos. Para la instalación en Android, lo que tienes que hacer es ir a la página web. Y luego seleccionar el archivo APK File. Una vez que seleccionas el archivo de APK File, empieza a descargarlo. Y aquí me aparece el cartel de que ya lo descargó, porque ya hice la descarga de la aplicación. En el caso en el cual, por alguna razón, no te dije descargar el APK, lo que tienes que hacer es ir a la parte de configuración. En ajustes, vas a la parte de ajustes. Si estás, puedes venir aquí a ajustes. Luego bajas a la opción de aplicaciones. Luego bajas hasta el final donde dice aplicaciones con accesos especiales. Y luego bajas a instalar aplicaciones desconocidas. Y aquí seleccionas esta opción. Y aquí seleccionas, en este caso, Chrome. Yo ya la tengo habilitada y eso fue la razón por la cual a mí me dejó desinstalar la aplicación utilizando Chrome. También puedes utilizar otras aplicaciones como Firefox o DuckDuckGo o cualquier otro navegador. Entonces, de esta forma, configuras que Chrome o el navegador que quieras te permita descargar un archivo APK. En este caso, como te decía, ya lo tengo descargado. Entonces, voy a la aplicación de archivos y aquí voy a la opción de aplicaciones. O aquí nos aparece que en la de descargas también ya tenemos el APK. Aquí tenemos el APK. O también puedes descargar en aplicaciones. Y en aplicaciones dice aplicaciones instaladas, aplicaciones del sistema y los archivos de instalación de aplicaciones o APK. Entonces, ahora seleccionas el botón de aquí y seleccionas instalar. Y ahora comienza el acceso a instalar su seguridad. En el momento del teléfono no puede instalar aplicaciones desconocidas de esta fuente. Puedes cambiarlo en ajustes. Entonces, voy a ajustes y aquí nos dice si le permitimos instalar aplicaciones a el programa de files o de archivos. Entonces, lo seleccionamos y ahora sí, quieres instalar esta aplicación, le damos instalar. Venimos aquí y aquí vemos que la aplicación ya está instalada. Y ahora la quiero colocar en la página principal. Una vez que ya la tenemos instalada dentro del Android, seleccionamos. Y aquí nos pide exactamente lo mismo. Si queremos crear una wallet nueva o si queremos recuperar una billetera de alguna otra que hayamos creado antes. En este caso, voy a seleccionar de que he leído los términos y condiciones y luego creo una nueva cartera. Y listo. Ahí ya tenemos creada la nueva billetera dentro del Android. Aquí nos aparece de nuevo el precio, las cuentas de ahorro y la de gastos. Y ahí tenemos la de Bitcoin y la de la capa 2, ya sea en Liquid y en Lightning y en USDT. Vamos a hacer ahora una comparativa entre cómo está en este momento la aplicación. Te recuerdo que esta aplicación salió hace apenas unos días y seguramente tiene muchas funcionalidades que se van a agregar a lo largo de las próximas semanas. Así que me gustaría hacerte una comparativa porque hay algunas funcionalidades que están en iOS y otras que no están y que simplemente están para Android. Entonces, veamos aquí, tenemos ambas aplicaciones. Ya de entrada pasa algo raro que nos muestran los precios diferentes, pero bueno, eso quizás es una cuestión del proveedor o hay un tema de timing. Pero bueno, una de las cosas que es diferente en iOS como en Android es el Marketplace. Entonces, si vamos a Marketplace aquí y le ponemos, por ejemplo, que estamos en Argentina. Nos aparecen cuatro opciones, la de comprar Bitcoin, la de hacer swaps, es decir, cambiar entre las diferentes monedas, Bitcoin en on-chain o Bitcoin en otra capa, en Liquid, Online o USDT. También podemos pagar facturas o también una tarjeta de débito que es a futuro. Sin embargo, si vamos en Android, en Android seleccionamos Marketplace y aquí le ponemos también Argentina. Aquí nos aparecen dos opciones habilitadas. Buy Bitcoin o comprar Bitcoin y hacer swaps. Es decir que ya vemos una diferencia entre lo que vemos en iOS y lo que tenemos en Android. Para comprar Bitcoin, como toda billetera, lo que haces es ir a un tercero, por lo cual te va a pedir que hagas el proceso de KYC o de validación de identidad. Así que eso te lo dejo a tu criterio, si te conviene o no. Bueno, generalmente yo lo que te recomiendo es que trates de buscar algunas otras opciones, pero entiendo que hay personas que le pueda hacer sentido. Es una cuestión de privacidad. Después, todo lo que tiene que ver con la información que traquean o que guardan. Ellos hoy, a viernes 5 de enero de 2024, hicieron una actualización de los términos y condiciones. Y lo que hicieron fue dejar más en claro de que solamente van a ser traqueos de la información, de cierta información, que lo va a hacer el tercero, una empresa de terceros. Y esa empresa de terceros aparece cuando hay que comprar Bitcoin o para cuando hay que hacer algún otro tipo de operaciones que requiere validación de identidad. Entonces, la aplicación per se no traquea información, o por lo menos es lo que ellos dicen, y no envía información a nadie, excepto si hay alguna operación que tengas que hacer y que requiera la intervención de un tercero. Entonces, vamos, esta es como la parte principal que te quería mostrar para diferenciar qué es lo que te permite hacer iOS y qué es lo que te permite hacer Android. Veamos los settings, o la configuración, y acá podemos ver que tenemos como primera opción la parte del idioma. Si vamos al idioma, nos aparece que está en inglés, en español y en NL. No sé qué significa NL, creo que es en holandés. Entonces, vamos a ponerlo en español. Y ahí volvemos. Y aquí tenemos la aplicación en español. En región, tenemos Argentina, en ambos lados, pero podemos cambiarlo. Por ejemplo, podemos cambiar a México. Muy bien. Y ahí cambiamos a México. Luego tenemos la opción de elegir el explorador de bloques preferido. Y aquí tenemos dos opciones, Blockstream y Mempool. En este caso, a mí me gusta Mempool, así que selecciono Mempool y vuelvo para atrás. Luego, en la configuración avanzada, tenemos la opción de manejar activos. Y aquí tenemos estos activos que están habilitados en este momento. Es decir, primero tenemos Bitcoin en capa 2, o sea, en Liquid. Y luego tenemos Tether USDT. Entonces, vamos a ver qué opciones nos da. Si seleccionamos la opción de añadir más activos, nos aparecen estas mismas opciones. En este caso nos dan los activos INF, JPI, Stablecoin, que está relacionado con el Yen. Y luego tenemos PEC Euro, que está relacionado con el Euro. Entonces, si queremos agregarlo, por ejemplo, agreguemos esta y volvemos acá y ya tenemos estos diferentes activos disponibles. Si volvemos para atrás y vamos a la billetera, ahora vemos que tenemos el de PEC Euro, disponible también. Volvamos entonces a la parte de ajustes. Ya vimos la parte de manejar activos. Y probablemente a lo largo de las próximas semanas y meses vamos a ver más activos que se agregan dentro de las opciones disponibles en Aqua. Luego tenemos la opción de ver frase de recuperación. Al hacer clic aquí te lo voy a tapar, pero básicamente es una frase de recuperación de 12 palabras. Entonces, ahí tenemos la frase de recuperación. Y como siempre te digo, es importante que la guardes de forma segura. Entonces, vamos a cerrarlo. Y luego tenemos ficha de Bitcoin, que esto es cuando alguien te da una ficha de Bitcoin, que es como un dispositivo circular. Aquí te pongo un video de BTC Andrés, donde muestra cómo es esa ficha y cómo hace la demo con la aplicación de Aqua para poder incorporar USDT en Liquid, en el caso que te regalen esa ficha. Y luego tenemos la opción de eliminar billetera. Y acá abajo nos aclara que está desarrollado por Jan3, los términos y condiciones, la página web en X y en Instagram. Y esta es la versión que es importante que tengas en cuenta para que luego compares esta versión que te estoy mostrando aquí con la versión que vas a instalar más a futuro. Vamos entonces a la billetera y empecemos a jugar. Pero antes de empezar a jugar, quiero venir acá y quiero eliminar los activos con los cuales no voy a hacer nada. En este caso, elimino lo de euro. Y si se fijan, no tengo opción de eliminar la opción de Tether y la de Bitcoin capa 2, cosa que no está tan buena. Y probablemente en el futuro nos den más opciones para poder eliminar y elegir los activos que querramos. Volvemos para atrás. Vamos a la opción de billetera. Y aquí nos aparece la billetera en ambos, en iOS y en Android. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es voy a mandar desde iOS, desde la aplicación de Phoenix, desde mi billetera de Phoenix, de Lightning. Voy a mandar a Lightning aquí en Aqua en Android. Y luego, una vez que me lleguen estos fondos aquí en el Android, voy a mandarlos a Aqua dentro de iOS. Así que comencemos. Lo que voy a hacer es ir a mi billetera de Phoenix. Acá tengo algunos fondos. Y aquí en Aqua lo que voy a hacer es seleccionar recibir. Y aquí lo que le voy a decir es que quiero recibir Lightning aquí. Lightning Sats. Aquí en el monto puedo seleccionar cuánto quiero recibir. Entonces, vamos a ponerle 5000 Sats. 5000 Sats y acá me dice que hay un servicio, una comisión de 441 Sats. Esto puede ser un poco elevado para este monto de 5000 Sats, pero supongamos, más que nada porque equivale a un 8%, que es bastante. Pero si suponemos que tenemos 100.000 Sats, aquí nos da que el porcentaje es del 0.68%. Así que es relativamente barato en función del monto que estés mandando. Si quieres ver los montos en dólares, puedes seleccionar aquí y ves la información en dólares. Si quieres poner dólares. Aquí estás mandando 100.000 dólares, que son esta cantidad de Sats. Y el servicio, el costo es de 250 dólares, lo cual es bastante elevado. Pero bueno, en este caso vamos a volver a Sats y quiero recibir 5000 Sats. Entonces, ahora seleccionamos aquí en generar recibo. Quizás te pregunte por qué la comisión es tan cara si haciendo transacciones de Lightning, la comisión es mucho más barata de apenas algunos Sats. Y la razón por la cual la comisión utilizando la aplicación de Aqua y Lightning Network dentro de Aqua es que lo que sucede es que en el backend se recibe la transacción de Bitcoin en Lightning y luego hay una conversión a Liquid en el backend para poder ver esa representación. Y cuando retires Lightning, lo que va a pasar es que se van a hacer una transacción de Liquid y se convierten en Bitcoin y esos Bitcoin se transaccionan en la red de Lightning. Como vimos, está tardando más de lo esperado, así que voy a volver para atrás. Voy a hacerlo de nuevo. Aquí ponemos 5000 Sats, generar el recibo y veamos a ver, ahora sí, la transacción, ahora mejor dicho, el invoice se generó mucho más rápido. Entonces aquí voy a Phoenix Wallet y acá quiero enviar. Se habilita la cámara, escaneo y acá nos trae la información de que queremos enviar 5000 Sats. Estamos de acuerdo. Y selecciono pagar. Y listo. Ahí envié la información y ambos me aparecen de que se envió y que se han recibido estos 5000 Sats. Así que, perfecto. Ya tenemos la primera transacción utilizando Lightning Network en Aqua. Así que se recibieron 5000 Sats, pero no vamos a ver los 5000 Sats, sino que vamos a ver los 5000 Sats menos la comisión que nos cobró Aqua. Y por otro lado, aquí tenemos que Phoenix nos cobró apenas 24 Sats. Entonces le doy listo. Y ahora volvemos para atrás. Y aquí tenemos lo prometido. En vez de tener 5000 Sats, tenemos 4559 Sats. Así que listo. Acá tenemos esto. Son estos Bitcoins que lo tenemos en Lightning. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a utilizar el swap. Así que veamos cómo utilizar el swap para poder cambiar estos Bitcoins a Tether. Veamos. Venimos aquí. Perdón. Venimos a mercado. Y acá hacemos un intercambio. Y acá las opciones que me dice son de Lightning BTC, la de Bitcoin capa 2, que tenemos aquí, y en Tether UST. Entonces lo que quiero hacer acá es convertir estos Bitcoins capa 2. Fíjate que dice LBTC, ya no es que están en Lightning Network, sino que es Bitcoin capa 2. Y en este momento es como que es indistinto si vos lo recibiste por Lightning o si lo tenés en Liquid. En este preciso momento, como es Aqua, y no soporta Lightning Network de forma nativa, sino que soporta Liquid, los Bitcoins que mandemos por Lightning Network van a estar en la capa 2 de Liquid. Entonces aquí los tenemos. Vamos a, tenemos este saldo y seleccionamos la opción de intercambiar todo. Y vamos a cambiar a 1.70 USDT. Así que acá nos dice cuál es la tasa. En este caso un Liquid BTC es de 43.340. Y selecciono intercambiar. Aquí nos aparece el detalle de cuánto es lo que voy a recibir, cuál es el número de orden. Y selecciono intercambiar. Veamos ahora cuánto tiempo nos lleva este proceso de cambio de estos Bitcoins que tenemos en la red de Liquid a los USDTs que tenemos en la red de Liquid. Y listo. Ahí tenemos el intercambio que ha sido exitoso. Tenemos aquí la fecha, el detalle, cuánto fue la comisión. En este caso fue de 385 SATs. Así que ahora seleccionamos listo. Vamos a la billetera. Y aquí tenemos los USDTs. Ahora bien, supongamos que tienes los USDTs aquí y ahora quieres mandar Bitcoin de nuevo, pero quieres mandarlos, en vez de mandarlo con Bitcoin, lo quieres mandar con USDTs. Desde aquí, desde Aqua de Android, lo quieres mandar a iOS. Vamos a ver cómo hacerlo y el proceso de envío es lo mismo para USDTs y para Bitcoin. Así que ahora lo que vamos a hacer es, vamos a mandar con Tether USDTs. Entonces ahora seleccionamos Tether USDTs. Selecciono la opción de enviar. O si no, volvemos atrás y seleccionamos la opción de enviar. Quiero mandar Tether USDT. Y nos pide que ingresemos la dirección. Y en este caso lo que vamos a hacer es, dentro de la aplicación de Aqua que queremos recibir en iOS, seleccionamos aquí, queremos recibir Tether USDT y esta es la dirección. Y aquí aclara que utiliza la red de Liquid o puede ser la de Ethereum o puede ser la de Tron. Seleccionas aquí. Y aquí se genera la dirección en Ethereum o en la red de Tron. En este momento, por alguna razón, está tardando en generarse la dirección. Y ahí está. Ahí tenemos, si querés recibir Tether en Tron, en Ethereum o en Liquid. En este caso, lo queremos hacer en Liquid. Entonces ahora, vamos a... Apretamos aquí el código QR. Vamos a darle permiso para acceder a la cámara. Ahí me tomo la dirección. Quiero enviar el máximo. Y selecciono Continuar. Me dice, no tengo fondos suficientes. Hay que explorar el Marketplace. Probablemente es porque me está pidiendo que la comisión del traspaso es más alta de la que tengo los fondos. Entonces ahora, ya que hicimos el swap y tenemos los Tether, los USDTs, vamos a volverlos a poner dentro de Bitcoin. Entonces ahora, vamos de nuevo a la opción de aquí de Mercado. Hacemos un intercambio. Quiero cambiar en este caso Tether USDTs. Selecciono todo. Y los quiero cambiar a Bitcoin capa 2. Ahí selecciono todo. En este caso me dice que voy a intercambiar a esta cantidad de BTC dentro de la red de Liquid. Este es el valor en el cual me está vendiendo el Bitcoin. Y ahora selecciono Intercambiar. Me muestra los detalles. Y selecciono Intercambiar. Entonces ahí estamos cambiando 1.7 USDTs en la red de Liquid a Bitcoin dentro de la red de Liquid. Y ahí está. La verdad que el swap fue bastante, bastante rápido. Y me dice que me costó 385 Sats. Entonces ahora le damos listo. Vamos a billetera. Y aquí tenemos Bitcoin en la capa 2. Tenemos 3252 Sats. Ahora bien. Vamos a ver cómo recibir. Desde aquí. Vamos a iOS. Estoy aquí en la aplicación de Aqua en iOS. Y quiero recibir Bitcoin utilizando la capa 2. Si te fijas, ya no importa si es en Liquid, si es en Lightning. Es simplemente recibir Bitcoin en capa 2. Y esto es algo diferente de esta wallet que ya empieza a tratar Bitcoin en capa 2. Que en definitiva significa que estás interaccionando Bitcoin en una red en la cual las transacciones salen mucho más baratas. Ya sea en Liquid, ya sea en Lightning o en otras. Como se verá más adelante. Como por ejemplo en Rootstock también. Así que ahora vamos aquí. Vamos a recibir. Quiero recibir Bitcoin. Aquí en Lightning. Y ahora me voy. Quiero recibir acá, perdón. El monto. Vamos a poner 3000 Sats. 3000 Sats. Y genero el Invoice de este lado. Ahí en este caso lo estoy haciendo con Lightning. Pero también lo puedo hacer con Liquid. Ahí me está tardando un poco más de lo esperado. Así que mira, vamos a hacer lo siguiente. Voy a volver. Voy a ir acá a Lightning. Pero en este caso voy a ir a Liquid. Y acá me dice que es el recibo de Liquid de Bitcoin. Entonces ahora me pide si quiere fijar monto. Pero en este caso no quiero fijar monto. Entonces ahora vengo aquí. Y le digo que quiero enviar. Quiero enviar Bitcoin. Mejor dicho, venimos para acá. Y vamos a ponerle directamente escanear. Para escanear el código QR. Y que automáticamente me detecte que son Bitcoin en la red de Liquid. Ahí está. Entonces ponemos aquí el monto. Que le ponemos, quiero mandarle todos los Bitcoin que tengo. Y selecciono Continuar. Me dice que las comisiones en capa 2 son de 0.06 centavos. Y aquí empiezan a hacer más sentido el hecho de intercambiar Bitcoin dentro de esta capa 2. Donde las comisiones son realmente mucho más bajas. Entonces ahora seleccionamos deslizar para enviar. Y listo. Acá venimos. Y automáticamente nos aparece el monto de Bitcoin en la capa 2. Aquí dentro de la billetera de iOS. Dejame tu comentario más abajo. Si querés algún otro tipo de información o información adicional. Que con gusto esta aplicación se va a ir desarrollando en los próximos meses. Entonces seguramente van a aparecer funcionalidades mucho más interesantes. Incluso con otras blockchains de capa 2. Como te adelanté. Que puede ser Rootstock o alguna otra. Pero todas trabajando utilizando Bitcoin. Y aquí como vimos también nos permite utilizar Tether UST. En otras redes como Tron o Ethereum.